últimamente no para de salir noticias de empresas mediadoras que te ayudan a que si tu inquilino no paga la hipoteca o el alquiler pues median para llegar a una solución consensuada y que todo vaya de madre en la práctica han sido señalados y criticados presuntamente por ser unos malditos matones y poquito a poco están empezando a recibir denuncias estas empresas han salido como setas y se llevan un pastizal por actuar en procesos de desahucio en muchas ocasiones al margen de la legalidad va aprovechándose de vacíos legales de amenazas de coacciones bueno una de estas empresas la más conocida es desocupa la que está liderada por daniel esteve que también ha sido señalado por toda clase de presuntos delitos pero evidentemente les han salido muchísimos imitadores ya hemos traído aquí alguna noticia al respecto pero bueno en este caso ha sido en murcia donde la policía nacional ha detenido a 11 trabajadores de una empresa de desalojo de ocupas que presuntamente habrían sido autores de un desalojo mediante el empleo de la violencia en la alberca una pedanía de la ciudad de murcia ahí es nada y que ha pasado pues que 12 de enero aprox en un edificio de unas 16 viviendas en la calle lope de vega estos 11 trabajadores asistidos a su vez por otra empresa de seguridad privada vale que es lo que les había como ayudado si lo mejor de cada casa les había como ayudado no un poco en este rollo e intentaron sacar por la fuerza presuntamente a los inquilinos de algunos de estos pisos los testigos lo que relatan y así como han dicho a medios como agencia efe aparecieron con capucha rompieron las puertas dañaron las viviendas se agredieron las personas que vivían allí las amenazaron y ni siquiera había una orden de desalojo se dijeron a la saco paco de hecho hace poquito pasó algo parecido en valencia donde incluso entraron en las viviendas y una chavala le metieron mano y todo terrible terrible vale entonces claro se lió tan parda que la policía nacional que fue allí y planteaba qué coño pasa aquí y detuvo a la gente y les les han imputado presuntos delitos de allanamiento de morada y de coacciones y del empleo de la violencia y de hecho las cámaras de seguridad al parecer incluso captaron como una de estas personas se había llevado un teléfono móvil de uno de los inquilinos con lo cual pues bueno le puede caer también un delito por robo con fuerza tiene que salir el juicio pero se le puede imputar esto han llamado a declarar a los trabajadores de la empresa de seguridad privada que no les han imputado nada han han asistido a eso pero de momento no les ha caído nada simplemente van a aparecer como testigos van a comparecer en calidad de testigos y bueno en el momento de redactar esta noticia estaban en diligencias policiales los otros los 11 trabajadores pasan a disposición judicial y bueno están en puestos en libertad a la espera de que las autoridades policiales investiguen lo que ha pasado y que bueno el juez decida cuando los va a citar y cuando va a iniciar el procedimiento esto es un suma y sigue a este tipo de empresas que operan a veces en una situación de legalidad y que es contratado para en muchas ocasiones para sacar por la fuerza esta peña en este caso no ha trascendido el nombre pero bueno entendemos que o bien puede ser una empresa de desalojos afincada en murcia o que opera a lo largo y ancho de la geografía española en murcia hay varias está desocupa express desocupa murcia o anticupas murcia pero también hay otras que desocupas tanto a españa por ejemplo no la edad y esteve también hay otras que están en toda españa hay un montón o sea yo llega a contabilizar en su momento más de 20 empresas entonces en todo el estado español y en todas todas parten de lo mismo hay algunas que se revisten de cierta formalidad que utilizan imágenes de stock de gente dándose la mano de gente con mitad de abogados y hay otras donde ves a matones de discoteca diciendo que te lo arreglan todo en 72 horas que a ver la cinta de matones de discoteca la tienen casi todos hay quienes lo ocultan más y quienes lo ocultan menos en este caso aquí hay un poquito hay un poquito de todo yo algún día nos volaría hacer una investigación a fondo de estas empresas porque están registradas legalmente podéis ponerte a tirar del hilo de eso ya lo hicimos con desocupa en su momento y sacamos un montón de mierda y si te puedes a tirar del hilo a entrevistar a la gente que los ha sufrido sacas un montón de mierda de hecho salió en su momento un trabajador un ex trabajador de desocupa que decía que lo que hacía presuntamente de desocupa de daniel esteve en utilizar empresas pantalla para contratar a la gente y luego de llevárselo calentito incluso por ahí se ha dicho que no se sabe si es verdad pero bueno lo han señalado varias personas en redes sociales de manera pública de que compran pisos ocupados por un precio tirado no digo desocupa de nivel esteve sino empresas de desalojos compran pisos ocupados los pisos que están ocupados durante mucho tiempo están un precio bajísimo los compran los desocupan facturándose a sí mismo no mediante un externo que hace de testaferro y luego cuando ya lo han reformado y han echado a los a los ocupas lo revenden por cinco veces el precio y la pasta se la llevan calentita lo han transformado en un negocio que además colaboran empresas de seguridad empresas de alarmas portales como idealista que hablan bien de ellos en fin es una es que es asqueroso que desde el gobierno no se haga nada en contra de esta gente sabes que me parece increíble habría que hacer reportajes análisis de estas personas porque de verdad sabes que es inconcebible y es que es eso en la práctica a ver se ofrecen como mediadores pero lo que es lo que dicen los testigos es que se hacen pasar por policías que la policía les pasa información de estrangis cometen presuntos delitos de revelación de secretos a publicar sus datos personales les amedrenta hay amenazas todo todo mal y claro en muchas ocasiones la gente que está ocupando la vivienda no tiene información es engañada manipulada tiene miedo no se quiere meter en problemas es que habría que hacer algo en contra de esta gente es que a mí me parece fascinante que no haya salido todavía una ley que les prohíba aunque se enfoque en este tipo de cuestiones es que no es que es una cosa que no que no se entiende con los problemas de desahucios que hay con los problemas que sufre la gente que los propietarios estén pagando este tipo de personas para hacer desalojos claro es que podrían considerarse organización paramilitar pero sé cómo no van armados en muchas ocasiones utilizan un poco la táctica a veces del hostigamiento no de presionarte ese personal en tu casa vigilan tu vivienda es como que te generan te ponen el miedo en el cuerpo y claro tú como estás de estás ilegal al final en la casa porque estás ilegal tú te cagas encima nuevamente no tiene recursos de toda esta gente al final prefiere pirarse y ya está se inscriben como como empresas mediadoras del entorno inmobiliario ese tipo de cosas y ya está y muchas veces tienen empresas pantalla de una manera un poco te digo nosotros en el descubierto hicimos una investigación exhausta hicimos un hilo sobre desocupada hablando de cómo funcionaba ni tampoco que ojo si fueran empresas mediadoras de verdad verás que se encargarán de intentar llegar a un acuerdo entre ambas partes no me parecería mal el problema es que no hay una lo que dicen los testigos que han sufrido este tipo de empresas es que esa mediación no existe lo que hay es coacciones amenazas presuntamente no todo presuntamente no es lo que dice los testigos y lo que dice las denuncias que hay de por medio habrá que esperar a que lleguen los juicios incluso ex trabajadores de desocupa han denunciado este tipo de cuestiones yo he conocido gente sin recursos que no tiene dinero para comprar una casa que se lo ha planteado de hay casas hay casas que sólo por el hecho de estar ocupadas te valen a lo mejor 40.000 o 50.000 euros hoy en día está muy bien la compro me gasto 3.000 en echarnos bajo una empresa de estas me la arreglo y ya tengo una casa barata cuando vives bajo la regla del capital esta mierda pasa pero bueno al final lo que hacen es ilegal y yo diría que con el tiempo esto se va se va a ir acabando vamos y y y y y y y y y